Gracias por estar conectados. Estamos con Oscar Almanza, el presidente de la Federación Dominicana Nacional de Motoconchita. ¿Cómo se llama? Fenamoto. Líder, le dijo el presidente, ¿plaga o no a los motoconchistas? El presidente se refirió en la semanal a placas que nunca antes se había visto que un gobierno iba a estar identificando a los motociclistas del país. Que antes para ver una placa se había que hacer con lupa y dijo placa y la oposición cogió eso y que otra cosa. Ah, ya. Los motoconchistas sintieron ese espíritu o están malinterpretando. Lo estaban malinterpretando. Claro, lo único que nosotros tuvimos que salir a aplicar y a defender. Por eso que usted ha visto que yo he estado en estos últimos tres días con el presidente. A tiempo completo. A tiempo, en todas las actividades, en todas las caravanas, juntos los dos, viendo y dándole a demostrar a los motociclistas que el presidente es un aliado de los motoconchos. Y son tan importantes ustedes en términos electorales, Oscar. Por hermano, nosotros movemos. ¿Cuántas personas nosotros movemos a diario? Que montamos atrás. Sí. Porque si no a los motociclistas, es la persona que montamos atrás que podemos decirle, mire, no voten por este gobierno. Ese me está discriminando, por ese no. Veo que hay candidatos, inclusive a la presidencia, que han tomado ese tema como bandera de lucha. No, porque no han tenido otra opción. Es más, la oposición ni una actividad contundente ha podido hacer. ¿Ustedes han visto algo que la oposición ha hecho? No, no, no. Entonces, encontraban algo y con eso han tenido un sonido. Pero nosotros le estamos apagando el fuego. Ya está apagado el fueguito. Por ejemplo, te vimos ayer en Los Alcarrizos, Santier en Santiago. Está súper activo. ¿Tú estás más cerca del presidente que Raquel en este momento? Bueno, no, son los momentos. Es el momento. Tú vas a ser funcionario. Bueno, lo que el presidente decida. ¿Cómo vas a ser? ¿Ya tú no amarraste la chiva en nombre de los motoconchistas? Lo que el presidente decida. Bueno, pues muchas gracias, líder. Gracias, hermano. Oscar Almanza, presidente de Fenamoto. Ok.